Y la primera vez que lo jugué en serio fue en eso, 2015 o algo así, o sea que habrá cambiado muchísimo el juego. Habrá cambiado muchísimo. Así que vamos a ello. Enemigos más fuertes es más difícil sobrevivir. Rivales más fuertes, supervivencia dura. Normal. Lo voy a jugar normal, gente. O sea que los enemigos sean más fuertes o no, me chuparé espingos la verdad. No quiero que sean esponjas de daño tampoco, ¿sabes? Llegar más la mañana será a las 6 el evento. Ahí es donde salió el balón que llamaste Wilson, no, ese era el otro, ¿cómo se llamaba? El del áufrago este, el... Ah, fuck, no me acuerdo cómo se llama ese juego. Oh, el pequeño Timmy, vale. ¿Qué tienes aquí, Timmy? Para Timmy. Ah, que se llama Timmy de verdad. Siempre se me olvidó, tío. Siempre le llamo Timmy por los bebés, pero es que se llama Timmy de verdad. Vale. Tranquilo, Timmy, son turbulencias. Esto siempre pasa, no te preocupes. Nada, nada, es normal. Siempre hay turbulencias en el aire, es un poco de vientecito, tampoco es para tanto. Sí, lo de que el techo se haya abierto, no, es normal también, Timmy. Tranquilo, Timmy. Hemos aterrizado, ya hemos llegado al aeropuerto, Timmy. Timmy. ¿No te vayas con el capitán? Timmy, no. ¡No! Tienes poca energía, come algo, descansa. Tienes hambre, vale. Esto. Dios. Vale. Esto que era alcohol. Vale, sí, aquí. Me acuerdo que había como cosas para lootear. Esto es igual. Creo que la sensibilidad está muy alta, espérate. Gráficos... Espérate, voy a bajarle un poco el FOB. 85, que lo veo muy... Para atrás. Y controles, la sensibilidad, lo voy a bajar a... 95. Rubencio, mandé un correo a Malkat, pero nunca me contestaron. Entonces te pregunto directamente. Mi esposa quiere una sudadera tipo oversized, pero que no se vea que compro como tres tallas más. Las cosas son más o menos así, oversized. ¿O son más justas como sudadera normal? Gracias por responder. No, no son tan oversized, son más normales. Son más normales. A ver, si compras algo oversized... Siempre va a quedar más... O sea, es normal que parezca que esté grande, ¿sabes? Pero si la de Kuz no es intencionalmente oversized. Si la compras S, debería llegarte una S, ¿sabes? Como tamaño normal. Rubencio. A ver... Sí, Irina, de hecho, ayer llevaba una S. O sea, Irina subió unas fotos con la nueva colección a su Instagram, que quedaron muy chulas. Pero ella ahí llevaba la L o la XL, ¿sabes? Porque eran las mías. Pero me mandaron S también y ella se ha puesto la S y le queda como apretadito, ¿sabes? Eso es raro. Pero me entendéis. Me queda bien. Vale. ¡Señora! ¡Señora! A ver... Vale... Hay algo más de comida. Veo que el FOB está como demasiado... ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan alto el 75? A ver si esto está mejor. Vale. No veo que cambie, ¿eh? Bueno, sí, sí, está mejor ahora. Vale, está bien, está bien, está bien. Vale, pues... ¿Qué tenía que hacer? Una casa, ¿no? O sea, mi objetivo principal es encontrar al niño. Al bambino mío. Vale, esto lo puedo abrir. ¿Esto lo puedo abrir? Sí. Perfecto. Pues es verdad, lo que no me ha gustado de este juego es que la hierba se veía súper mal, tío. Y en directo se ve súper pixelado eso. Vale. ¿El hacha es ilimitado o qué? Usa el hacha las veces que quiera o se me rompe. Tudubem. Los objetos, pulsa B para abrir la guía de supervivencia. Perfecto, a ver. Me explican aquí lo que tengo que hacer. Para crear un objeto tienes que recoger la cantidad necesaria de recursos, ¿vale? Pulsa ahí para abrir tu inventario. Después haz clic para añadir objetos. Vale, de esto me acuerdo. Esto era tal que así. Vale. Pasando por encima del engranaje después de añadir un objeto. Vale, eso es importante. ¿Y estado? ¿Qué coño es? Vale, salud, energía y saciedad. Todo estoy viendo al momento. Cos pendientes. Encuentra Timmy. Nota. Monta un campamento, vale. Pues vamos a hacernos nuestro primer campamento, gente. Vamos a ver qué nos piden. Me hago una... Es que claro, un refugio temporal. ¿Para qué voy a gastar tiempo en eso? Me hago ya una casa decente, ¿no? Una cabaña de madera de puta madre. Lo voy a hacer lejos, ¿vale? De aquí. Espérate cómo me salgo. Ahí. Voy a buscar un laguito o algo. ¿El mapa es siempre el mismo? ¿Es procedural, gente? ¿Va cambiando el mapa o no? Ah, es el mismo siempre. Si tengo algún mapa, no, ¿no? A ver, quiero un sitio... ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777. Quiero un sitio con altura, la verdad. Un sitio con altura... Para... Que no me toquen los huevos, los imbéciles estos. De los caríbales. Que de eso sí que me acuerdo. Mira, aquí arriba. Mira esto. Con unas vistas aquí de puta madre, ¿no? Del agua no te olvides. Ah, claro. Tengo que beber agua, es verdad. Claro, ¿hay alguna manera de hacer que esta agua sea potable? No, no. Creo que no hay manera. Yo te voy a subir los gráficos estos. Calidad de sao y tipo de sao. A ver si así se ve mejor. Sí. Sí, la verdad es que sí. Con una olla. Ya, lo puedo hervir, ¿no? Pues ya está. O sea, lo de irme a vivir al río es para beber agua rápidamente, ¿no? Decís. Pero creo que aquí estoy joya, ¿no? Yo creo que aquí estoy joya. Tengo la casita. O sea, tengo... Tengo el bosquecito aquí para hacer en mi casita. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mira. De puta madre, chaval. De puta madre. Y la ventanita la voy a poner... ¿Cuántas ventanitas tengo? No, voy a tener dos, ¿vale? Así que voy a tener una... Mirando aquí. Aquí, sprint mi casita. A ver... Aquí. Aquí. ¡Guau! ¡Guau! Así no me pueden tocar los cojones, ¿sabes? Por aquí atrás. Así no me puede salir una caríbal de estos ahí atrás. Vale, pues venga. Vamos a pillar madera. Luego voy a necesitar más espacio. A ver... Por la parte de delante puedo construir cosas. Tengo un montón de sitio ahí, ¿sabes? Vale. ¿Cuántos troncos podía llevar a la vez? ¿Dos o tres? ¡Tres! ¡Cuatro! Menudo giga chat... Ah, no, no. Solo dos. A ver... Esto lo coloco directamente aquí, ¿no? ¡89! Vale, chicos. Se va a hacer de noche dentro de poco, ¿vale? A lo mejor renta más. Primero hacer una pequeña casita humilde. Aquí, ¿sabes? Chills. Y... Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, la construye aquí. Y eso es el plan de futuro, ¿vale? Eso es el plan de futuro. Claro, había un carro de troncos, ¿no? Pero para eso, ¿qué hacía falta, gente? A ver. Es verdad, es verdad que había como un carrito para llevar los troncos. Comida. No, esto es un guardatroncos. ¿Y el carrito dónde está? Mentira. Mentira cochina. ¿Atrás? ¡Ah, trineo de...! ¡Ah! ¡Coño! ¡Hala! ¡Va, va, va! Vale, vale, vale. Pues me hace falta palos. Eh... ¿Cómo conseguía palos rápidamente, Chad? Era estas cosas, ¿no? Sí. Vale. Vale, 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 vale. ¡Pau! ¡Pau! Tío, por mi manera rápida de piarlos... Mira, mira, esto va a dar mazo de palos, ¿eh? Eh. Ahí está. ¡Dios! Vale. Vale, rápido que se hace de noche, por Dios. Me estoy poniendo nervioso. Mierda, ya no puedo llevar más. ¡Fuck! Tengo los bolsillos llenos, tío. Solo puedo llevar 10. ¡Oh! ¿Cuántos palos me pide esto? Ah, 21. Bueno, vale. Ok, ok, ok. Pues mira. Ya está. Facilito. Ahora me hago un trinino de palos. A ver. Mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5... 6. 7. 8, 9. Esto... 10. Vale, 10. Aquí puedo beber agua. ¿Y cómo lo hago eso? Ah, estando aquí ya me hidrato. ¿O no? ¿Tienes hambre o sed? Eso es verdad. A ver, pero he visto que tenía algo aquí, ¿no? Algún manjar. ¿Qué me puedo comer? Mira, una barrita de chocolate. De puta madre. Listo. Por uno, tío. Por uno me van a tocar la polla, mira. De puta madre, gracias a ese señor. ¿Vale? ¿Vale? A ver. ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale, 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 vale. Pues lo dejo aquí el trineíto. Y... Voy montando cosas aquí, ¿no? ¿Dónde está? Lo he perdido. Vale, C. C... ¿Cuántos puedo llevar? Pongo que bastantes, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Wii! Vale, voy a dejar esto aquí. Perfecto. Uno, dos. Pow, pow. Uno, dos. Pow, pow. ¡Wow! Creo que esto es el máximo, ¿eh? Vamos a probar a meter un poco más, pero... Creo que esto es el máximo. ¿Pasa algo si se te cae el árbol encima? Acá, pues no. Está bien saberlo. Vale, uno, dos. A ver, ¿más? ¡Ostritas! ¡Y puedo llevar más! ¡Una polla! No te creo. Creo que ese es el máximo, ¿eh? Creo que es el máximo. Que no, chat, que no te mata. Lo de que se te caiga el árbol encima es un mito. O sea, mira. Me quedo aquí y no pasa nada. ¿Vale? Coño, pero ¿cuánto puedo llevar, tío? Ya está. Esto es todo, ¿eh? Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. Hostia, pues de puta madre. Mi casita. ¿Cuántos llevo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y doce puede ser, ¿eh? Creo que el de abajo son dos. El de abajo a la izquierda. ¡Dios! A ver. Vale, vamos a seguir pillando esto. Uno, dos. Pau, pau. 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 ¿Cuántos me quedan? Bastantes, ¿eh? Bastantes. ¿Cómo va el sol? Nada, el sol está arriba todavía, ¿eh? Me da tiempo. Me da tiempo, chicos. Me da tiempo. ¿Y si me hago dos trineos? Nada. Nadie me va a ayudar. No tiene sentido. Vale, lo voy a dejar aquí. Y voy a usar mi elevado IQ para que este tronco se caiga hacia... ¿Dónde está el trineo, ¿sabes? Mira. 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 Mierda. Vamos. 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 Todavía no ha aparecido ni un caníbal, ¿eh? Me acuerdo que ha dado un mal rollo. A veces te asustaban... Mazo, tío. Podría aparecer como... Ahí al fondo, ¿sabes? Y no te enterabas. Vale, a ver. Barabim. Barabim, barabam. Barabim, barabam. ¿Bobo o qué? Barabim, barabam. Barabim, barabam. How? How? Barabim, barabam. How? De comida y de todo eso voy bien, ¿no? O sea... Porque hay como una marca aquí. Ah, vale. Es como una... Vale, vale. Entiendo. Me caben un par más, ¿eh? Creo. Sistema de físicas ahora de árbol. Esto no me acordaba, ¿eh? Es confi este juego, ¿eh? Me está gustando. ¿Qué haces animal de granja? Dios, este me tiene que soltar 800 troncos, chaval. Uno, dos. Creo que me han soltado los mismos, ¿eh? La misma cantidad de troncos. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Vale, ya lo llevamos a tope esto, ¿eh? Lo llevamos a tope. A ver. Tengo, 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 tengo. Veintiséis todavía, tío. Pero por favor. Por favor. Dioses, ayuda. A ver. Voy a... Voy a por más, supongo. Voy a por más. Tendría que hacerme el refugio, ¿verdad? Primero. Es que esto es fácil, gente. ¡Míralo! Es que con, 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 con... Trece palos ya lo tengo hecho, esto, tío. Vale, voy a hacer esto solo por si acaso y voy a seguir después con lo otro, ¿vale? ¿Trato o no trato? ¿Trato o no trato? Deal or no deal. Trato. Pau, pau. Pau, pau. Esto... ¿Dónde crees? Aquí. Pau, pau. Vaya, no puedo llevar más. Presiona la L porque... ¡Oh! Speedolight, oh. Vale, perfecto. Ya lo tenemos, chicos. ¿Palo? No. ¿Esto cuenta como palo? Sí. Uno. Dos. Coño. Listo. Lo tenemos. Basilito. Vale, pero ¿y qué? ¿Puedo dormir ahí? ¡Oh! ¡Arcoiris! La primera vez que veo un arcoiris, ¿eh, creo? ¡Wow! Esto es para guardar la partida. ¡Wow! Vale. Vale, vale. ¿Y esto qué significa? Que la noche está a punto de caer. Veis, el sol todavía está... Ah, no, 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 míralo. Míralo, ¿dónde coño está el sol? ¡Oh! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Pues, eh... ¿Y qué puedo...? ¿Me puedo meter aquí de alguna manera? Es que aquí no quepo. Yo estoy demasiado gordo como para entrar aquí, ¿no? Pero bueno, me sirve para dormir, ¿no? Es lo importante eso. Es lo importante. Ve al yate, dubius. Voy. Uy, miedo me da esto. Se está haciendo de noche, chicos. Hay que ser rápidos. Hay que ser rápidos. Si una hoguera me vendría de puta madre, la verdad. Necesito más palos y... Y más cosa. Corre. Corre. Diablo. Coño. Diablo. ¿Cuál es el botón? Leele, ¿no? Mami, a la... Pau. Pau. Vale. ¡Ja! Ay, Dios mío. No, me voy a casa ya, ¿eh? Me voy a casita. Me voy a casita. Me voy a casita. Eh, nope. 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 No quiero más mierdas. No quiero más mierdas. No voy a casita, gente. Sí. Definitivamente sí. Vale. Eh... Voy a apagar el light. La cosa es que creo que no puedo dormir hasta que no sea de noche, ¿sabes? O sea, hasta que sea de noche. Vale. El estante de armadura... Había como un espantapájaros, ¿no? Para que no se acercaran los caníbales. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor... Me debería hacer una hogar básica aún. Venga, aquí. Pues de puta madre, ¿no? ¡Oh! Vale, pues primera noche completada, chicos. Facilísimo este juego. Vamos a esperar a que esto se ponga para poder dormir. Pues sí, claro. Qué cabrones, tío. Me ponen aquí a oscuras. Atrás, atrás. Time set day. No, mira, ya está. O sea... Hola, no se ve nada, tío. Que me dejen dormir ya, loco. Por favor. Me cago en la puta, tío. ¡No! La luna. Ahí eclipsé. Justo esta noche hay eclipsé. Mi primera noche. Míralo. Se ve un cagado, chaval. Vale, tres. Dos. Por Dios, ¿eh? Por Dios. Por Dios. Por Dios. ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿A dónde coño voy? ¿Qué? No puedo dormir. ¿Qué coño hago? ¿Qué? ¡Atrás! ¡Esta coño! ¡Fuera! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué más? ¿Qué más quiere? ¡Ah, coño! Ya, ¿no? Ya. Por favor. ¡Tronco! Déjame dormir, ¿eh, cabrón? ¡Joder! Está ahí, de pie. Me cago en su puta estampa. Es que, entonces... Ven aquí, cabrón. ¡Ah! ¡Rata! A ver, ellos no han sido agresivos. O sea, a lo mejor si no hubiese sido agresivo yo desde el principio... ¡Que revive el cabrón! Mira, al puto suelo ya, hombre. Ahí está. Este ya está muerto, ¿eh? Este ya está muerto. A lo mejor si no hubiese sido agresivo... No... No hubiese pasado nada, ¿no? Pero bueno. ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Que me mata! Necesito comer, necesito comer. ¡Ya! Necesito comer rápido. ¡No, no, no, no! ¡Ahora es el librito! ¡Come, come, come, come! ¡Ay, ay, ay! Sabia, sabia. ¡Ah! Es que solo es ese, ¿eh? Solo es ese, solo es ese. Si lo mato, puedo descansar. A ver, ¿me deja dormir? Tengo medicina. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! Medicina, ¿qué? Esto. Pilas. A chico... A quichocoria. Esto. Medicinas. Va, se me está regenerando la salud. ¡Fuera! ¡Pst! ¡Váis! ¡Váis! ¡Fuera! No te quiero hacer daño. No quiero hacerte daño. ¡Vete! ¡Atrás! ¡Atrás! Vale, me ha escuchado. Puedo dormir ya en paz. ¡Tronco! ¡No hay nadie! Esto con la casa no me hubiese pasado, ¿eh, chicos? Así que tengo que enfocarme en esto rápidamente. Me arrepiento, ¿eh? A lo mejor no sé si en este juego se podía tomar como una ruta pacífica. En el sentido de que si no les atacas ellos no te atacan. Pero a lo mejor ha liado, ¿eh? A lo mejor ha liado atacándoles. ¡Oh, fuck! Vale. Vamos a intentar construir la casa lo más rápido posible, por Dios. Porque ahora mismo tengo las tetas tensas. Mira, me voy a comer esto de puta madre. Espero que las tetas no fueran venenosas. Pon el cuerpo en el fuego. Voy. 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 Lo más importante ahora mismo, chicos, es la casa. O sea, no hay dudas. No hay dudas. Vale, ya no puedo llevar más. Voy a llevar esto mientras... No. Vale, ¿cuántos me quedan? 63. Me cago en la puta que parió. A eres rápido, en verdad. Hago esto cinco veces más y lo tengo, en teoría. O cuatro. Cuatro veces más. Pao, pao. Pao, pao. Pao, pao. Pao, pao. Pao, pao. Pao, pao. Vale, ahí está. Perfecto. La gaviota cómetela. Silencio, humanos. Estoy intentando sobrevivir. Da igual la comida si me viene un caníbal por la noche y me come. A mí. O sea, puedo aguantar el hambre. Lo que no puedo aguantar son las ganas de comerme de esta gente. Así que lo siento mucho, pero... Vale. La norma con las setas, por lo general, ¿qué es? Que si no tiene un color muy llamativo... O sea, cuantos más colores llamativos tenga una seta, más venenosa es, ¿no? Cuantos más colores, más veneno. Efectivamente. Pues eso. Eso parecía... Parecía boletus. Así que... Me sirve. Siempre que vea esos me los como. Y mira, alimentan de puta madre además, ¿eh? O sea que... Nice. No siempre, hombre, ya. Obviamente habrá... Algún caso de... Alguna seta que no parezca venenosa, pero que lo sea. Duh. Esto lo puedo... No, no. A ver, vale. Acabo de pedir pizza para ver el stream. No te da vergüenza darme envidia de esa manera. Estoy yo aquí comiéndome gaviotas y setas, tío. Un poco de... Compasión, por favor. Un poco de compasión, gente. Oye. O me suelta ocho troncos este o me voy, ¿eh? Te juro que me voy. Pau. 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 No. A esta isla no llega mi menú. Por desgracia. Agua me... Bueno, estoy bien de agua. Me está bajando, pero estoy bien. Creo que cuanto más me canso, más agua necesito. Tiene sentido. Madcat sí que llega. Hacemos los envíos mundiales. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Creo que puedo meter dos más, ¿eh? Si he contado bien, creo que puedo meter dos más. Ve despacio para gastar menos energía. Mira. ¿Tú te crees que los caníbales me van a comer despacio a mí? No. Hay que aprovechar el tiempo al máximo, gente. Lo de morirse de hambre y de sed es ahora mismo algo secundario. ¿Cuántos me quedan? 50, 89. Vale, 39 troncos. O sea que... 12 más 12, 24. Más 12, 36. Vale, tres runs más. Y un par de troncos que pille por ahí. No, vale. 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 Odio que no puedas mantener, ¿sabes? Que tienes que hacer cada vez clic. Como le da más inmersión, más realismo. Ah, he leído antes. Alguien me etiquetó en Twitter diciéndome que en Harry Potter sí que vas a poder usar cosas como lo de petrificar a la peña y tal. En el mundo abierto. Así que podremos ser malitos. ¿Puedo estar el menudo de choca? Sí, antes. No he podido hacer una review muy grande porque estaba ya llenito, pero... Hemos probado todo y estaba muy bueno. Estaba muy rico. Vale. Y si talo... Atentos, ¿eh? Gran idea. Gran idea. Soy un... Dios. Soy un pensador. Soy un genio. Del siglo XXI. Atentos. Citalo todo. Y después... Lo recojo todo. Mucho mejor, ¿no? Es más práctico. Rub, te sigo desde el 2013 mientras más me la mamá más me crece. Te quiero mucho menor que tres. Muchas gracias, Cocktail. ¿Por qué es una música tensa de repente? Los caníbales aparecían por el día también. Pero eso era solo si te alejabas, ¿no? O algo. No creo que haya ningún caníbal aquí ahora. No creo que haya ningún caníbal aquí ahora. Bebe en el charco de... Bebe en el charco de ojo. Ah, antes... No me ha dejado. No sé si lo hace automáticamente o qué, pero antes no me ha dejado beber. Si dejas a uno vivo y escapa, puede que llame a sus compas y te raideen. Que vengan. Que tengo una casa de madera. No sé si estoy viviendo, eh, la verdad. No tiene pinta. No tiene pinta de que esté viviendo. A ver, tengo... Tengo una pesi. Tengo una pesi aquí y tengo... Pues poca cosa más, la verdad. Pero tengo una pesi. Así que me la voy a meter entre pecho y espalda, la verdad. Ahí está. Llenitos. ¿Te vas a enfermar? Prefiero enfermarme antes de que me coman, gente. Prioridades. Prioridades. Por favor. ¿Sabes que los caníbales te pueden tirar la casa? ¿Qué va? Mi casa es robusta. Robusta. Y aguanta cualquier cosa. Vale. Sí, luego volveré al avión que creo que me he dejado alguna cosa. Alguna que otra cosa. Perfecto. Vale. Esto debería de sobra, ¿no? Para toda... Ya sé, ya sé. O sea, ya sé. Es imposible que no. Es imposible que no. O sea, loco. Por Dios. Ya está. O sea... Más que suficiente. Ya tenemos casita, gente. Ya tenemos casita. Vale, ya no puedo meter más. Vaya, por Dios. Vale, perfecto. Vale. Y toda esa madera la vamos a aprovechar, ¿eh? La madera desaparece cuando duermes o algo. O se queda ahí para siempre. A ver... A ver... Pao, 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 pao. ¿Se queda? Ah, pues de puta madre. Si nos sobra, pues... Eso que nos quitamos. Sí. Vale. Queda solo 20. O sea, dos runes más. Dos runes más. Y a lo mejor... Pilar tres extras, pero vaya. Está muy bien. ¿Tienes para que los objetos que agarras... Y los árboles se recogen solos? ¿Cómo? No entiendo. Ah, se regeneren solos. ¿Se pueden regenerar los árboles? Puedes plantar semillas, como en... Minecraft. Dios, es que mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Dios, giga chade, ¿eh? Gigachad. Soy un hombre real. Soy un hombre real. Vale, suficiente. Dejé de streamear en Twitch. Y me vine a una isla y me hice un gigachad. Antes era un sojas. Ahora soy un hombre. Vale, vale. Justo lo que he dicho, ¿eh, chicos? Socas no, sojas. ¿Qué? No. Y creo que ya no caben más, eh A ver Asegurarnos para no dar 50 vueltas Perfecto, vale, pues ya estaría, chicos Ya estaría con esto Y tres más Que los pillamos en cero coma ¿Cómo va el sol? Guau, guau, guau Tenemos todo el día, eh Para hacer lo que nos dé la gana, gente Tenemos todo el día para disfrutar Henry Cavill, lo he visto Hay gente como... Bueno, que no se ha enterado Henry Cavill, el actor de Superman Ya no va a hacer más de Superman Y la gente está como... Qué feo que le hicieran eso Y es como... A ver La gente está diciéndolo más por el tema de A ver cuántos se quedan Sí, vale, perfecto Tres El tema de que dejó a Witcher por Superman Y que ahora no va a Superman Es fake news O sea, en The Witcher no va a estar más Porque no le gusta cómo estaban yendo las cosas en The Witcher No le gustaba cómo estaban siendo los guiones Ni el progreso de su personaje, ¿sabes? O sea, lo de que... Lo de que... Superman tenga que ver con eso Se lo inventó a la gente Él se fue de The Witcher porque quiso Ya voy a aprovechar y ya pillo todo A ver Los guiones se debieron de alejar de los libros Sí, seguramente Vale, perfecto ¿He escuchado algo? ¡Avión! ¡Ey! ¡Ey! Si pongo una... Una hoguera o algo ¡Sos! ¡Sos! ¡Hijos de puta! Vale, luego intento escribir sos Con palos O con madera Claro, si pongo una hoguera Llamo la atención A lo mejor por eso han venido los cabrones Porque he puesto una hoguera Sabían que estaba aquí ¡Hijos de puta! ¡Oh! ¡Mi casita! ¡Oh! Sprint mi casita A ver No voy a tener que saltar cada vez que quiera Joder Bueno, vale ¿Y esto? Para guardar Vale Nos hemos echado una siesta Y... Esto me toca la polla, ¿eh? ¿Hay alguna manera de arreglar esto o no? ¿Hay alguna manera de...? ¿No? Joder En fin Bueno, vamos a ir al yate Que parece ser que hay algo Necesito comer... Urgentemente Mira ¡Puta madre! Aquí va a haber chocolatitos o algo, ¿eh? ¿Ah? Vale, alcohol Papel Ya, hace ese animal de granja ¡Oh! Los pájaros un tiro, ¿eh? ¡Oh! Vale ¿Y esa pedazo de roca? ¡Oh! Cero comida, ¿no? Pues de puta madre Muchas gracias ¡Ah, no! ¡Eh, eh, eh! What up ¡Olé! La ¿Cuál es la de la comida, gente? ¿O es esta? Porque esta es la vida Este es el agua Y esta es la estamina Interesante Es la del estómago y ya está, ¿no? Vale Oh, ¿y de los tiburones me puedo alimentar? ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué hago con esto? ¿Qué cojones hago con esto? ¿Me puedo cortar la cola también? ¿No? ¿No? Vale, ya está, creo, ¿eh? ¡Mmm! ¿Puedo comerme esto? Esto ¡Ah! ¿Es para colgar en casa? Vale, pues ahora me lo llevo Vamos primero a... Aquí Al barquito De esto me acuerdo, ¿eh? Esto lo he visto yo Vale, como huevas Subo aquí ¡Quita coño! Vale, ¿esto qué es? ¿Una revista? Jax Ruders ¿Por qué la música se pone tensa? Se ha llegado a la selección de notas del libro Pulsa B para abrir la... Va, 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 va Va A ver, ¿esto qué es? ¿Leche caducada o qué es esto? Missing ¡Qué feo, por Dios! ¡Parece Messi! ¡Parece Messi! ¡No, Messi! Tienes que jugar al Mundial Tienes que jugar al Mundial No, no, no Aparece, tenemos que buscarle Que le jodan a nuestro hijo Vamos a buscar a Messi Vamos a buscar a Messi ¡Hostias, que hay una cama! Podría haberme quedado aquí la noche Bueno, está bien, está bien Está bien saberlo esto Por si se cargan mi casa, pues Tengo aquí mi casita ¡Oh, la cerda! La que se frota En el trailer Vale Vale ¿Algo más? ¿Y esto? Ah Creo que ya no hay más, ¿no? Aquí A ver Ah, uno tiene pinta Ah, claro ¿Será que usamos el barco para escapar Después de encontrar A nuestro hijo? ¡Uy! ¡No! ¿Hay algo más aquí? ¿Qué pasa? Eh, aquí hay algo, eh Megan Cross Qué dibujo más horrible Menos mal que no es mi hija A ver No hay nada más aquí, creo En la cubierta hay cuerdas Ah, míralo ¡Uah! 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 Vale Pues vámonos Que el sol ya Está empezando a caerse Y me voy a llevar La cabeza de tiburón No sé para qué No sé si la puedo poner Para decorar O era bite Bro Ay, qué cosita más buena No sé si la puedo poner Trofeo Vale Me lo llevo No lo puedo guardar Estad son píxeles A ver ¡Chocolate! Vale, nice No mames Eh, eh, el sol El sol Rápido, rápido, rápido ¿Eh? Dinero Es inservible aquí No sirve de nada Vale Vale Nos tenemos que ir, eh Eh Cabeza de tiburado Cabeza de tiburado ¿Dónde coño está? ¿Dónde la he dejado? Bro Pues se la tendré que cortar Al otro Lo siento mucho Jefe He cogido el caparazón, eh Debería tenerlo el caparazón Sí, ves Está aquí arriba Vale, vamos Sí, eso creo que era Para recolectar agua O algo el caparazón Eh Vale, tengo que rodear, eh Ay, ay, ay Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, por Dios Úsala como skate No creo que esto sea El Zelda Oh, oh All in Corre Me muero de hambre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Vale Mi casita, mi casita ¿Puedo poner iluminación en mi casa, gente, o no? Putas escaleras de mierda, tío Me han jodido la vida, eh Eh, ¿dónde Decís que lo puedo poner esto Para decorar? Aquí no puedo Cómo meter el tiburón A ver, mientras se hace de noche Vamos a ver Qué podemos hacer Bueno, me tengo que comer un poco Carne cruda Vale, nice Esto se Esto caduca, gente, ¿o no? ¡Una olla! ¡Una olla! Se hace un instante de trofeo A ver Prioridades, gente ¿Dónde ¿Dónde se hace eso? Trampa explosiva Trampa martillo Estos son todos trampas Banco de madera Será aquí, ¿no? Lámpara de calavera ¿Será esto? Tráneo decorativo Cabeza de trofeo ¿Es esto? Ah, sí Con un palo Oni ¿Y ahora? No ¿Qué suena, tío? ¿Es de noche ya? Bueno, no puedo dormir todavía, tío No me deja colocarlo, eh A lo mejor es porque Es muy grande Ah, sí Mimia ¡Ey! Espérate a ver No se ve una mierda, tío ¡Ey! Nice Y después voy a coger La de la tortuga también, eh Bueno Cuando quiera esto, pues Espera un momento Voy a ver si puedo hacerme Alguna antorcha Porque no quiero estar aquí En la inmundicia ¿Dónde? No Ah Un tiki, tío Quiero un tiki El típico tiki El típico tiki, tío Palo marcador No ¿Qué? No, gaviote, hija de puta Ven aquí ¡Aquí, cerdo! Oro, coño Con palo Con palo y tela Crafteas Pero y, pero y ¿Dónde está? ¿En qué sección? ¿En qué sección? Hogar de pie Candelabro de hueso En la mochila tal cual Lo crafteo A ver O sea, si hago Tela he cogido, ¿no? Ahora no veo Juraría haber cogido tela, eh Gente ¿La piedra la puedo usar para algo? Supongo que sí Para hacerme algún hacha o algo Ah, es lo rojo Duh Duh Combino Combino Ya, pero cabrones Esto es una Antorcha de llevar en la mano Yo quiero una de colgar En mi casa, ¿sabes? Vale, es de noche ya En cero coma, gente Tres Dos Venga Nadie me ha tocado los cojones Esta noche, ¿verdad? Nadie Se va a atrever a tocarme Buenos días, gente Ah, tengo que poner Una que se llama Hoguera de pie A ver Hoguera de pie Hoguera de pie Ah, esta Ah 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 Vale, pues Mira, la coloco aquí Mmm Solo me haría falta palos Pero bueno, ahora mismo no me hace falta Más, así que nice Eh, ¿qué me pasa? Ah, que tengo hambre otra vez Pero si comí ayer un montón, cabrón Ah, no, venga Vale, chicos Eh Me hago lo de recolectar agua Esto que es, cabaña pequeña Esto es para vivir ¿En serio? ¿Por qué no me he hecho esta antes? Soy gilipollas Soy imbécil Podría haberme hecho Bueno, no Soy muy listo Porque ahora tengo mucho espacio Para poner muchas cosas Así que La carne True, 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 true Hay que hacer la carne, gente Hay que hacer la carne Recolector de agua Vale Vamos a colocar un recolector de agua Al ladito de mi casita Aquí De puta madre Necesitamos palitrueques Así que vamos a por ellos Veng, 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 veng Veng, 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 veng 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 Ah Tengo una de las ganas De que veáis el nuevo vídeo Del canal principal, tío Pero todavía no sé Cuando subirlo, tío Porque hoy no podía Voy a intentarlo Para el sábado, ¿vale? Sí, dale, Diego Voy a por más palos No, hoy no Hoy no es imposible Imposible Voy a dar toda la miniatura hecha Y todo, ¿eh? O sea Hola, Ruth Te llevo siguiendo Desde el vídeo Del Furby Asesino X De me mandarías Un corazón coreano Te amo Por cierto Haz tú una trampa Para conejos con palos Y una huyera Dentro de la casa Para el frío Vale, vale, vale Haré eso Haré eso Sí, mañana tenemos Evento de Karmaland, gente Muchas gracias Vale, joder Qué fácil esto, ¿no? La virgen Vale Mucha gente me dice Siempre que me empiezan O me empezaron a ver Desde el vídeo este De Furby, ¿sabes? Gran vídeo Gran vídeo Tendedero ¿Para qué coño Quiero tender cosas, gente? ¿Para Coccionar cosas? ¿Qué me viene mejor, gente? Javla de conejos Recorector Tendedero Ah, esto es para que la carne No se dañe Vale, pues Voy a Una fogata dentro de casa Para cocinar la carne Y para el frío Y un tendero Para que la carne No se malogre Lo dejo aquí Al aire ¿Y en qué ayuda esto A que se mantenga bien La carne? No entiendo No, no entendí XD Vale, la fogata Dentro de casa, ¿no? Se seca ¿Y? Esto no sirve, ¿no? Tengo que hacerme Una hoguera normal Hoguera o fogata Me habéis dicho Fogata 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 Vale, la fogata Aquí en la esquinita Vale, más piedra Y más Palos Piedra 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 Palos, palos Palos, palos Por favor Palos, palos Palos, palos Palos, palos Por favor Palos, palos Palos, palos Por favor Palos, palos Palos, palos Palos, palos Por favor Palos, palos Aquí había algo Para comer, ¿eh? Lo he roto Nooo Se te quema la casa Ah, ¿no? No creo que sea Tan realista el juego A ver Nice Vale Y aquí entonces Pongo esto Puedo tirar dinero Para que se mantenga esto Hojas Vale, de puta madre Hojas tengo un montón Vale Ahora, ¿qué? ¿Pongo la olla o qué? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Rueda, rueda, rueda, rueda! ¡Rueda! 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 Estamos bien Ajá ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro que me sale, gente? ¿Me hará ding cuando esté listo? ¿O tengo que esperar aquí como un gilipollas? Ah, es un champiñón ¡Joder, empaña, coño! Tengo la cabeza de una gaviota Vale, me voy a hacer otro trofeo ¿Dónde estaba lo de los trofeos? Me cago en ¡Puta madre! ¡Pero qué pasa! ¡Todas se quieren posar aquí! ¡Para aquí! ¿Dónde está...? Aquí está No, no me deja colocar la cabeza de... Mi comida Mi comida, mi comida ¿Qué cojones? ¿Tengo la carne hecha o no? Trozo de carne pequeño Co Oh ¿Qué pone? Oh Oh, ¿qué? Oh Trozo de carne pequeño Oh ¿Está hecho o no? Tiene pinta de no estar hecho, ¿eh? Pero cómetelo, animal No, golpes Cómetelo ¿Qué pasa? Porque no se lo quiere comer ¿Es porque no está hecho todavía? Ah, este es de gaviota Trozo de carne pequeño What? Yo no sé cuándo está hecho esto o no, tío No tiene color eso, ¿eh? No tiene color Y la, y la... Vale, si esto es carne de gaviota Entonces, ¿dónde coño está la carne de tortuga, tío? ¿Se va a quemar? Bueno, ya, bueno Y... Oye, en serio, ¿cómo coño...? ¿Quieres ser la siguiente? ¿En estar ahí? ¿Mm? 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 ¡Oh, Dios! Te he hecho una pregunta y me has contestado Así vuestras amigas sabrán Que no pueden entrar aquí Ah, que me lo como directamente Vale, vale Entendí XD Entendí XD Ok Vale Listo Pues ya está Ya tengo toda mi vida resuelta ¿Qué tenía que hacer? Ah, claro Buscar a mi hijo Vale Bueno, mira Voy a poner esto ya aquí Aquí estamos ¿La hoguera la apago? Ah Hazte armas Hazte armas Ajá 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 Oh, una casa de árbol, tío Qué confi ¡Hala! Y cuesta menos que... Que mi mierda de... En fin Trampa explosiva Trampa martillo Qué locura es esta, tío Trampa de cuerda oscilante Qué locura Qué guay Ah, tendría que a lo mejor vallar, ¿no? Mi casa Para que no entren... ¡Eh! No me jodas Que sí que se puede hacer una marca de SOS Me cago en la puta, tío Y acabo de pasar el avión, tío No me lo creo Qué mala suerte ¡No! Acabo de ver una araña O me he fumado tremendo porro, tío No, no Aquí no lo hagas Voy a hacer la marca de SOS aquí Es lo primero que tenemos que hacer, gente Rápidamente ¿Están yendo a mi casa? ¿Están yendo a mi casa? A lo mejor es una pregunta estúpida Pero... La verdad es que no lo sé SOS SOS, pelotudo ¡53 piedras! Sí, macho Voy a gastar yo mi tiempo en esto Cuando el pequeño Timmy está ahí Pues sí, sí que lo voy a hacer Fíjate ¿Pero por qué no puedo llevar más? No hay algún sitio donde ponga el límite de... De cosas que puedo llevar, gente Sos pelotudo Si pensás que Messi no va a ganar el mundial Me chupa tres pingos lo que piensen de mí Ah, 34, vale No 54, menos mal Me vuelvo loco Me vuelvo loco si es así La casa Está bien la casa, ¿no? Si no hay nadie ahí, gente Habrán ido, pues, a investigar Yo creo que ya les he dejado un mensaje claro De que... Si se acercan a mi casa Les voy a joder la puta existencia ¿Sabes? Así que no creo que... ¿Quién ha muerto aquí? ¡Oh, Lore! ¡Los del barco! ¡Oh! Un casete Un casete Vale Vale Vale, no puedo llevar más ¿Puedo hacer? ¡Oh! ¡Mira! Facilito Y ahora tengo una extra 21, 34 Vale, vale, vale Sos Sos, pelotudo Esto es una mini roca Una mía de piedra Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Cuanto queda 27, 34 Vale Perfecto 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 ¿Y a dónde coño iban los caníbales estos? Dudo que estén en mi casa, ¿no? ¿Te imaginas que... Que llegue ahora a casa Y están ahí... De chills Con la... Con la fogata Ojalá, la verdad ¿Cuántos? ¡Uno! ¡Wow! Sos Sos Se lee bien, ¿no? ¡Se lee bien! Espero que sí Vale, pues... A buscar a nuestro hijo, gente Vamos a ver Qué pone la guía Señales Construye una señal Ya lo hice, güey Cosas pendientes Monta las defensas ¿A qué se refieren? ¿Las trampas? ¿Las trampas o qué? Una muralla de trampas Ok Si la vaya Creo que me va a venir De puta madre, la verdad Detrás tuya hay uno ¿O dónde? Mentira Buenas Muchas gracias Roma La Paloma Con los cuatro besazos Julie The Power Grave Mario Teps Vico Keta Sofelot By Rambox El Saiter Josue Fraile Murkus Jadea Georgiol Abel Killer Albre Duendes Super Saiyan Con los cuatro besazos Vladis Mibertox Con los primes Vale Suárez El Bebesito Y Fuaco Y Renata Mucha bola Ah Que hice mal Que hice mal Que hice mal Ahí está Muchas gracias Vean el arroz gigante Que está en el acantilado ¿Cuál? Ah, ese Lo podré talar Pues Lore Aquí hay calaveras Hoy Esto es venenoso Ah, no Es café O algo Esto Me acaba Gracias el juego Hola Ah, no Está bien Vale Me he roto esto Ah Coño ya Vale Ah, con esto espanto A A los hijos de puta ¿No? Ven que soy peligroso ¿Qué pasa? Vale Creo que sé lo que está pasando Espérate Pantalla Se ha bajado la calidad de Sasao Se ha bajado todo, tío Hola Reflejo, sí Volumetric, sí Todo, sí La pantalla Completa Si la pongo no primero Hago no, ¿vale? Hago no Ajá Y ahora hago Sí Ajá Ya en teoría No debería salirse Vale What the fuck is this shit, bro? Oh, maleta pija Maleta de Luis Mutón ¿Ropa? Oh Uah Voy estilo militar Ahora Nice ¿Ya está? ¿Eso es todo? Por una mierda Por una mierda Por una mierda La tierra, la tierra ¿Ah? La tierra ¿Ah? No te haga por culo ¿Qué tierra? Ni que niño muerto ¿Qué pasa? La tierra La tierra La tierra La tierra La tierra La tierra Al lado del árbol La tierra La tierra Earth La tierra Al lado Al lado del árbol La tierra Un momento Esto se puede Esto se puede explotar Esto se puede explotar Falta dinamita o algo A ver Dinamita Vale ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Creo Dinamita Recolector Recolector de savia Ah Eso se pone En los árboles Vale Breh 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 Ajarera Qué guapo Para que no entre las putas Gaviotas No será O sea Será Como hacer esto Pero sin eso ¿Cóctel molotov? No Pero el cóctel molotov No es explosivo Necesito algo explosivo Quita coño Vale Nos lo apuntamos En nuestro blog De notas Las nubes volumétricas Es que tal No hay ni una No se crea Se encuentra en las cuevas Vale Oh Agua potable Agua potable Chupa 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 la roca Chupa la roca No me deja chupar Creo ¿Dónde voy a usar el agua? Literalmente injugable Y Mario ha usado Tu outro En su último vídeo Hijo de puta Se viene denuncia Y lo digo Completamente En serio Se viene denuncia Demanda Lo 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 Demanda A ver Un momento A ver Escucha el casete ¿Cómo? Cinta 1 Cinta 2 Fatal request Combinar con esto Ajá Claro Ey 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 Vamos a buscar a nuestro hijo Vamos a buscar a nuestro hijo Espérate Que se está haciendo de noche Vamos a dormir primero Vamos a dormir primero Porque si no F A ver Voy a Alimentarme un poco Trozo de carne pequeño ¿Esto se puede comer ya? Todavía no Vale Tengo que cocinarlo Push it to the limit Chica Chica Tengo un rabo No es normal Con motivo de que Se va a acabar el año Comparto esta imagen Con tu lista de metas De este año Uah Oh dios Mierda Miedo me da Miedo me da Pone el cráneo El palo fuera Diego Una vez ¿Cómo combino? Será palo Espérate Palo Con Cráneo ¿No? ¿Así? No Este es un arma ¿Cómo coño? Esquizofrenia Chicos Push it to the limit Chicá Chicá Tengo un rabo No es normal Mide medio metro más Dime No encuentro el palo Espantapájaros ¿Eh? O sea Porque este no es ¿No? Tipo Lámpara Claro Este es una lámpara No es ¿No? Voy a ver Que no Que está en una raíz del wow Por eso grita Palo más palo Igual a palo largo Cráneo Ah ¡Coño! Push it to the limit Chicá Chicá Limit Nanananananana 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 Limit Vale Si hago entonces Espera un momento Mierda No quería hacer eso Quiero Mira agarro esto por ejemplo ¿Vale? Y ahora me meto aquí ¿Dónde coño está el palo Que acabo de crear? ¿Loco? Ah aquí Hago garrot No No Hago así Y así No Vale Pues tengo que hacerlo de nuevo Tengo que hacer así Así Combino Combinar Sí Y ahora Para bien Me mentiste Sos tremendo puto Sos tremendo puto Y sos mentiroso Yo me acuerdo De haber hecho ¿Qué coño acaba de sonar? Desde el libro Mi libro Mi libro Que no En el libro no hay nada Gente Hay una lámpara de calavera Pero esto no es Esto Ah pues sí que es Pushe to the limit Ah Es una lámpara No Eso no es Eso no es Eso no es Eso no es Gente Pushe to the limit Calavera decorativa No Creo que no ¿O sí? No Palomarcador 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 Bro Vale Tiene pinta de ser esto Voy a colocar uno aquí Para que no se acerque Ni Dios Y aquí Claro Le puedo poner la calavera ¿No? Pushe to the limit Chica Chica Ya no tengo calavera Me cago en la puta madre Si lo elimino ¿Se deshace? No Hacha, dientes y sabia Sabia tengo Ah sí Sí que tengo A ver Dientes Hacha Y sabia No Ojas no Zad ¿Estáis fumando porros? De nuevo Pregunta Ah no Es que esto no son dientes Claro Ajajajaja ¿Y? ¿En qué me afecta esto a mí? ¿Hace más daño o qué? Ah Nice Pues a dormir Vale Perfecto Pues Día nuevo Esperanzas nuevas Tengo que hacerme un arma E ir a por mi hijo ya chicos Yo creo que estamos Completamente Prepa No tengo comida Ahí está Perfecto Puta madre ¿Esto estará bien todavía? Gente La carne Uy Sí Vale De puta madre Vamos a cocinar un poco Nos llevamos las carnitas Güey Nos llevamos las pinches carnitas Güey ¿Dónde está mi olla? No Se ha caído otra vez Dime que está aquí abajo Por favor Bueno Menos mal ¿Por qué se huele tanto tío? Push it to the limit Chica Chica C 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 Voy a cocinar todo ¿Vale? Y me lo voy a llevar De paseo De paseo ¿No necesitas olla para cocinar? Sí No soy un animal Yo lo voy a cocinar con olla Come carne humana Es verdad ¿Qué ha pasado con el cadáver este que estaba aquí? ¿Se lo llevaron? Ah, por eso Por eso vinieron antes Por eso vinieron antes, gente A recoger el cadáver Para llevárselo De vuelta a sus Tierras Es posible Gira Gira Vale Ya está Facilito Joder Se cae otra vez todo Cago en la puta Vale Vale, o sea que Vale, entiendo Si cocino muchas cosas a la vez Me lo como todo del tirón No voy cogiendo trozo por trozo Así que tengo que tener cuidado con eso ¿Vale? La próxima Esto ¿Qué coño hago, tío? ¿Qué coño hago, tío? Me voy de exploración Sin agua, sin comida y sin armas Es que no veo ninguna opción para hacerme Ah, el juego me está diciendo Que me haga Que me haga lo que viene siendo Espera un momento, a ver No puedo mirar esta foto de cerca Qué pena Que me haga, que me haga Aquí hay cosas pendientes, ¿vale? Monta las defensas Hago trampas y Es que muros voy a tardar 50 años, tío Mejor hacer trampas, ¿no? Serán tontos los bichos estos Si no sabrán Por dónde van Trampas pequeñas Avanzadas y defensa Vale, pareces Pareces defensivas Espérate ¿Esto cómo iba? Si coloco una aquí, por ejemplo Ajá Vale Y no pone la cantidad que requiero Dios Dios Too much, ¿no? Vale ¿Y cómo acepto? What? Uno ¿Es necesario hacerlo? Ya, ya, claro La puerta obviamente Tengo que hacerla Pero estaba viendo Me va a costar mazo, ¿eh? Pinchos defensivos A lo mejor me renta más Hacer esto y ataba por culo Y ya el juego cuenta como que ¿Sabes? Sí Sí, sí Sí, 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 sí ¿No? No Sat Para completar esta misión ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué necesito hacer? Para completar la misión de... Cosas pendientes De monta las defensas Un consejo Para que sepas Que puedes craftear armas Y objetos Pon un Objeto tipo un palo Y pon tu ratón Encima de la tuerca Y ves lo que puedes craftear Más daño Menos velocidad de arma Con palos y dientes No entiendo eso Ah, no, eso es sabia Vale, vale, vale Flechas de hueso Tirachinas Hacha fabricada Vale Raquetas de nieve ¿What? ¿Hay zona de nieve? Sí, como carne humana Se desbloquean cosas nuevas Sí, o sea A ver Quiero saber explorar Pero necesito un arma decente ¿Cómo me hago? O sea, ¿cuál es el mejor arma? En vuestra opinión Los frikis que hayáis jugado esto La lanza Hay una aca ¿Qué dices? Hay una catala, claro Pero eso son cosas Que no me puedo craftear, ¿no? Eso... Arco y flechas Vale, ¿y cómo me hago El arco y flechas? Arco fabricado Con tela, cuerda Y... Lo tengo todo A ver Oh Combinar, ¿qué hago? Nada, esto es para... Encenderlo Esto, esto ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pedía? ¿Qué más pedía? Estoy... Estoy donto Estoy donto Estoy donto Cuerda 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 Oh Oh Vale Vale Oh Vale, ahora necesito flechas Obviamente Las flechas eran con... Esto Flecha ¿Hay algunas flechas especiales? No Vale, palo Y hojas ¿Ah? Ah 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 Ah, son plumas Son plumas, tío Buah, chaval ¿Y cómo coño? Vale, espérate Me puedo hacer flechas de hueso Y a lo mejor me renta más Claro, pero es que tampoco tengo huesos ¿Qué hago? Me parto una pierna Mmm Aún así me hacen falta plumas, eh Mata aves Duh Vale Un segundo Esto que me he hecho... Claro, esto es una lanza, en verdad ¿He cogido alguna pluma? No ¿Cómo? Que no quiero la cabeza del gilipollas Esiste, por favor ¿Cómo? Vi a las plumas Ya, pero no me salía nada para agarrarlas, eh No me salía nada para agarrarlas Las plumas salen al aire y tienes... ¡Ah! Eso parece el jefe Tiene mierdas Llevaba hombreras o algo, eh Lo que sale en el aire Full in mente Vale, puedo Que no, que no No lo mates, ya, ya No lo estoy matando Usa la pajarera ¡Duh! Eso es buena Eso es buena, eso es buena Claro, para eso servirá, ¿no? Para eso servirá Claro Vale Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí No te voy a matar Te necesito De hecho, te necesito Haz una herramienta de reparación Porque tu casa es esta ¿Qué dices? Mi casa está bien ¿Qué le pasa a mi casa? Mi casa está de puta madre, ¿no? De hecho A ver Pajarera, 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 pajarera Pajarera, 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 pajarera Paja... Pajarera Pajarera Pajarera, pajarera, pajarera Pajarera Pajarera, vale Parece fácil de hacer, ¿eh? ¿A poco lo caro? ¡Oh! ¡Wow! Y si me hago... Siempre supe que te necesitaría Si me hago... Si me hago varias Tendré más Probabilidades de que vengan más Pájaros, ¿o no? Me hago muchas, gente ¿Sí? Vale Vale, vale, vale Pues me voy a coger mazo de palos, ¿vale? Me voy a coger mazo de palos Y... No puedo llevar más palos Voy a hacer... Tremendas pajareras, cabrón Tremendas pajareras en mi casa Una, dos ¿Otra? Y... Otra aquí Uy, se está levantando el tiempo, ¿eh? Se está levantando el tiempo Vale, necesito más palos, tío Más palos, tío No puedo conseguir palos De otra manera más rápida y eficaz O sea, esto está bien y tal Ok, lo que tú quieras Pero... Mira 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 Máximo que puedo llevar son 10, ¿no? Ok Peces Beso Ah, no Agua, agua 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 Mmm Qué rico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No era potable ¿Este pez? ¿Lo puedo coger? Jeje Vale Oye, de puta madre este... Laguito que he encontrado aquí, ¿no? Nice Vale, llevo el máximo Másimo de palos Con cadáveres de caníbales se acercan las gaviotas Ah Y si guardo para tirar avanza el tiempo porque estoy como durmiendo o no? ¿Mmm? Wow Vale, no ha venido ningún pájaro, ahora solo hay que esperar Solo hay que esperar Solo hay que esperar A ver, ¿pusiste trampas? No Ahora voy ¿Cuáles son las trampas? Lo pregunté antes pero se me olvidó leer el chat Qué fea casa Ahora hay que ver dónde vives tú Hijo de puta ¿Para que digas eso? ¿Qué trampas pongo? Ah, la de conejos también es buena, ¿eh? Para tener comida infinita No, pero yo me refería a caja... Ah 31 palos Lo va a hacer Ampeter Eso Yo paso Mira, esto es económico Y tiene pinta de ser god, ¿no? Hostias 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 Coño Solo pide tres, ¿eh? Ah Vale Vale A lo mejor estoy a cuenta, ¿eh? Como trampas Para la misión principal Si miras la casa con la cámara En el centro debajo Te sale un símbolo que significa que la estructura está dañada Interesante Ahora lo miro ¿Pero se va rompiendo sola o es por las hostias que le he dado sin querer? Ah 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 Oh Vale, entonces si alguien viene aquí A ver si se ha actualizado la misión ¡Ey! Pues sí ¿Ya está? ¿Eso es todo? A ver Eh No veo nada aquí de que esté rota, ¿eh? Me habéis dicho que mira el centro de la casa ¿Pero por dónde? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¡Ah! ¿Qué pasa? Tontos Aquí no podéis entrar ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Váis! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No pueden entrar, ¿no? No pueden entrar Espérate, espérate Voy a coger la lanza Voy a coger la lanza ¡Váis! 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 ¡Fuera! ¡Atrás! ¿Por qué se escucha en doble usurrado? ¿Vas a romper el muro? ¿Qué dices? Pero si estoy pegando fuera, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Una polla! No, no, son tres Son tres, son tres Venid uno a uno Si tenéis huevos, cabrones Venid uno a uno ¡Eh! ¡Que se cae! ¡Que se cae la casa! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, repara! ¡Corre, repara! ¡Corre, repara! ¿Qué necesito? Gente, rápido, rápido Necesito Martillo o algo así, ¿no? Martillo ¿Qué hago? El inventario ¡Decidme! ¡Decidme materiales! ¡Decidmelo! Estante de armas, no Pajera, no Oh, fuck Palo, piedra, tela Palo, piedra, tela Palo Herramienta de reparación Diez de savia Oh, tengo ¡No! ¿Qué me falta? ¡Dos palos! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tontos! Vale, me he escapado, me he escapado Voy a por el palo El segundo palo Y hago la reparación Rápido, rápido, rápido Estos palos, ¿eh? No me han visto Los mato a todos, ¿eh? Los mato a todos Soy buenísimo ¡Aquí cabrón! ¡Aquí rata! ¡Ah! La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida La vida Palo, 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 palo Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro, me tiro ¡Me tiro, me tiro! ¡Oh! Que se haga daño de caída No hay solo uno, ¿eh? Que puedo Aquí hay rata No, no, no huyas, cabrón ¡Uf! ¡Comedme los huevos! ¡Comedme los huevos! ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres, rata? ¡Se lo llevan! ¡Una polla! ¡Ven aquí! ¿Qué se levanta el cabrón? ¡No! 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 Casi, tío Casi, tío Casi, tío Tendría que haber ido al barco, sí Me llevan Una polla ¿Esto qué significa? Es algo donde aparecía en la cueva o algo así Hostias Es parte de la experiencia, gente Es parte de la experiencia Uy, uy, uy Van a hacer tacos con mi cuerpo No, 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 tengo que bajar de aquí ya Tengo que bajar de aquí ya Vale, ¿cómo coño escapó de aquí, tío? Dame huesos, necesito hacer flechas, cabrón Lo siento, hay que sobrevivir No, ok Uno más, uno más, uno más, por si acaso Ah, no Vale, tengo que pirarme Espérate, tengo dos opciones O salir cagando hostias o A ver si hay algo aquí, eh Mapa Pero Está vacío Hay un punto Rojo ahí abajo Ostritas Haré mucho ruido No seas avaricioso, no seas avaricioso Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya Vete ya, no sigas bajando ¿Por qué bajas? Vale, baja ¿Qué pone? Un dios celoso Castiga Los errores de sus padres En sus hijos ¿No? Algo así ¿Dime? Esto ahora es ruido, ¿verdad? Ahora son dedos No son huesos ¿Son manitas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son dedos Necesito curarme Vamos a comer un poco de esto Un poquito de alcohol Para que se nos pasen las penas Y el trozo de carne este No lo puedo gozar Vale, me voy a comer esto entonces ¿Son pitos? No No son tan pequeños, ¿no? ¿Por qué estoy bajando, tío? ¿Por qué coño sigo bajando, tío? Necesito algo que ilumine más, ¿eh? A lo mejor me puedo hacer un palo con tela y... Vale, bien Equipar Wow, mucho mejor, mucho mejor Bueno, no sé yo No sé yo, la verdad Esto debería iluminar mucho más Pero... Aparentemente no Esta es la... La cerda La froti-froti Creo que es demasiado O sea... Suena un poco más el brillo, ¿no? Pero se ve peor ¡Oh! ¡Salt cagando hostias! ¡Salt cagando hostias! ¡Salt cagando hostias! ¡Salt cagando hostias! ¡No! ¿Por dónde era? No veo nada ¡Corre, corre, corre! ¡Yo se ve una mierda, tío! ¡Loco! Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí, gente Ya he visto todo lo que tenía que ver ¿Por qué está tan oscuro, tío? Ahora por aquí Fuck this shit Hostias, vale Campamento Krasty Vale Bolas de tenis ¿Qué cojones le han hecho a este tío? What? ¿Estás bien? No, no Definitivamente no ¿Y tú? Le han clavado una raqueta Midsommar Midsommar, sí, sí, sí Velas Si vas a los gráficos y en los filtros Pones el M131 ¿Se ve mejor en las cuevas? ¿Dónde están los filtros? Filtro, 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 filtro Filtro, 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 filtro En cualidad a lo mejor Agradección de colores ¿Esto? ¿Hay diferencia? Épico Se ve demasiado deslumbrante a lo mejor A ver, aquí en la sombra Pero si me meto en una cueva se verá mejor, ¿no? Vale Bueno, a ver, lo puedo poner Lo dejo como estaba ¿Y moderno como es? Tío, me estoy rayando Creo que lo veo igual Creo que se ve igual Vale, lo pondré Lo pondré para cuando vaya a cuevas, ¿vale? Lo pondré Cuando vaya a cuevas Si hay alguno que haga parecer que sea next gen Me avisáis Ahí se... ¡Oh! Ah, no son bengalas, mierda Pensaba que eran dinamitas, tío ¡Fuck! Fue un drink ¡Oh! Mazo de vidas, tú Ostritas Ostritas ¡Dinamita! ¡Dinamita! Ahora sí, ahora sí Podemos entrar a la cueva esa, ¿eh? Que está detrás de nuestra casa, gente ¡Amazon! ¡Oh! Eso era para hacer algo, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto era para hacer explosivos, ¿no? ¿O son gráficas? Placa base Son placas bases Hola tú, pero aquí te dan todo Ah, venga Vale, me voy ya, ¿eh? Me voy ya Creo que lo he looteado todo ¿Esto qué es? ¿Para colgarme? Ah, no Vale, son cuerdas Vale, más telas Tú, tú, tú Está todo el loot aquí del juego O sea Va por culo, hombre Me voy Chao, pescado Dinamita Más reloj Más monedas Más alcohol Bomba ¿En serio? Guarda la ubicación Se puede Ojalá No, pero el mapa no se puede hacer nada No sé si el punto rojo soy yo Sí, ¿no? Porque avanzo Ah, un momento Claro, ahora iré descubriendo cosas en el mapa Creo que voy dibujando Creo que voy dibujando, ¿eh? Por lo menos la base esta de los enemigos está guardada Palo marcador Ah Palo marcadora, ¿eh? Dios, como tengo la bolsa, chaval Palo marcador era lo de antes, ¿no? A ver Palo marcador, palo marcador, palo marcador Palo marcador, palo marcador, palo marcador, palo marcador O sea, si por ejemplo lo pongo aquí arriba Descubriré esta zona con el palo marcador ¿R? Ah Algo se ha dibujado, ¿eh? Pero es que se ve súper Mi puta idea, socio Mi puta idea, socio Vale, bueno Sí, ahí está Lo puedo ver in-game, ¿sabes? Lo he marcado con eso Vale, entiendo, 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 entiendo Entiendo Oh, maíz Evita tocarte Eh, vámonos a casa ya El pequeño Timmy estará en esa... Ni de coña Ni de coña Está en la primera cueva en la que me han llevado, ¿eh? Ni de coña, hermano Hay un Bambi aquí, ¿eh? No lo quiero matar Matis y conejos Así te... Fuck Es que es lo que no me gusta de este juego Siempre las sombras las veo como súper... Ruidosas, tío O la hierba Es cosa de la hierba más que de las sombras Es súper difícil Ver cosas en movimiento Es que la parte, si no Se atraen por la sangre Vale, pues Ahora encontramos un laguito Y ya está Voy a ver el mapa un segundo Da la sensación de que se pintan cosas nuevas Pero no A lo mejor es porque no he encontrado ningún spot así importante, ¿sabes? ¿Ya estamos en casa? Joder, si estamos al lado Estamos al lado Creo que he visto movimiento, ¿eh? Creo que hay gente todavía en mi casa, tío Eso... O me fumo un porro Vale Si me... Agacho Recupro la estamina Ah, no, que necesito bebida, tú ¿O qué es esto? Ah, pues sí, vale De puta madre Hostia, mira, mira cómo se ha regenerado la estamina Vale Lávate las manos, vale ¿Cómo lo hago eso? Dándome una... Un bañito Se viene tormenta, ¿eh, gente? Vale, ya parece que tengo las manos más limpias Vale, ¿cómo está el sol? Todavía está muy alto Creo que voy a ver qué coño hay en la cueva esa, ¿eh? Detrás de mi casa Sep 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 En el momento estoy bien Todo bien por aquí Z ¿Puedo dormir? ¿Por qué me deja dormir? Ah, porque llevo mucho sin dormir Pero claro, entonces se va a hacer de noche No, pero tengo que reparar la casa Mira cómo está esto Dios santo de mi vida Eh, ¿qué necesitaba para esto? Que era Palo Palo, tela y Cuerda, ¿no? No Piedra Ah, sabia ¿No? Esto es Esto es Bueno, juego Va a ser algo útil Si o si o se que ¡Oh! ¿Es esto, no? ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ok, ok Me hace falta reparar algo aquí, hermano Solo puedo por fuera, parece ser, ¿eh? Ah, no, mira Vale Vale Vale, pues ya estaría, ¿no? Tiene pinta Eh Ole Vale El mapa como que se va pintando poco a poco, tío Es raro esto A ver Eh, voy a... Haz las defensas, Rubius ¿Cómo? Me ha salido algo en la misión Madre de la defensa Salud Has enfermado Encuentra Aloe Para curarte o descansa Oh, Dios Ah, estoy bien, estoy bien Estoy bien Estoy bien Voy a... Voy a ir a poner una dinamita aquí A ver qué pasa Eh A subir una piedra Vale Bien Pues... Tenemos cuatro Así que vamos a testear, ¿no, gente? C E C L No No, no, no No, no C Curre Oh Cojones Es una escopeta What? Espera, espera, espera Un momento Vamos a quitarnos esto ¿Es una escopeta lo que acabo de coger? Arma vieja Fragmento 2 de 8 Ah, no Es una parte del arma No me la puedo hacer todavía, ¿eh? Brújula ¿Vale? Vale, vale, vale Una parte solo, tío Y... Hey, muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta 777 Carcaj Raquetas de nieve Vale, me voy a hacer un carcaj Aprovecho ya Necesito cinco palos Y dos cuerdas Así ya uso las cuerdas, ¿sabes? Y... ¿Por qué hago ruidos tan raros? ¿Por qué hace ruidos tan raros? Ahora es mi cuerpo, tío ¿Por qué? Todo el rato Dos palos ¿Eran dos palos o más? Vale Uno, dos Carcaj Ah, no Ah, sí No, tres de cuero me pide Cuero de conejo Vete a tomar por culo, hombre Sí, macho Sí, macho Sí, macho Claro, si hay más árboles sagrados Ahí estarán El resto de armas, ¿no? O sea, de piezas Para el arma Ay, me muero Ayuda Sí, voy a ver las pajareras A ver si han recolectado algo Pero lo dudo, la verdad Ha llovido Así que agua tengo que tener aquí ¿Ves? ¡Yam! ¡Yam! No, espérate A lo mejor no es potable Tendría que haberla metido en la... Esta, ¿no? ¡Oh! ¡Cinco plumas! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Catorce! Ok Con palos Esto es el hueso también, ¿eh? Y velocidad de arma ¡Oh! ¡Hala! No, la mochila no, animal Eh, bueno, bueno Alímenos todo Y lo vuelvo a poner aquí ¡Bueh! Claro, sin carcaj ¿Qué hago con mi vida, gente? Vale, estoy dando a eliminar todo Pero claro, no sé Tengo... ¿Dónde está mi arco? Aquí Ah, sí, están todas las flechas aquí, vale Equipar A ver Entonces el carcaj ¿Para qué coño sirve? ¿Qué? El arco de este juego es imposible de usar Carole, me habéis dicho que es el mejor arma del juego A ver ¿Se pueden recuperar las flechas? Hostias Vale, hay que apuntar más a la izquierda, ¿eh? Vale, si nadie las puedo recuperar ¿Esto qué es? ¡Cum! ¿Qué? Me he llenado de mierda Para que no me vuelan ¿Eso es? ¿Eso es? Voy a poner un cráneo aquí arriba A ver ¿Puedo? Fake news, gente Fake news No puedo declarar esto con... Vale Estoy esperando a que sea de noche, ¿eh? Aunque a lo mejor debería dormir ya Si duermo ya, ¿cuántas horas duermo? ¿Acabo el día siguiente o no? Despiertas de noche Es que no quiero eso No quiero eso, la verdad Garrote fabricado Garrote What? What? Ah, porque ya tengo uno, ¿no? Es que no, no No puedo hacerlo de las calaveras No sé cómo coño se hace, tío Por la carne que tienes que secar True A ver ¿Ya está? ¿Eso es toda la carne que tengo? Buah, esta tiene que estar ya más Asquerosa Que mis tetas, tú O no Siempre tiene una pinta esta carne La verdad es que me la voy a comer Me la voy a comer Entonces espero que venga la noche Que venga la noche Ah Ah, pone que es comestible Vale, no lo he leído Creo que necesitas avanzar un poco más Para desbloquear cosas Sí Alguien me ha dicho que tengo que comerme A un hippie de estos Para Para Desbloquear nuevos crafteos Así que será eso seguramente Lo que me ha dado falta para hacerme lo de la mierda esta De la cabeza Vale, aquí sí Vale Si no ya sí que puedo comérmelo por separado Nice Vale, pues como nuevo, gente Está cayendo la noche Diablo Si lo matas y lo quemas Quedas con sus Te quedas con sus huesos Y con ello puedes hacerte armadura Ah, es verdad Se me había olvidado eso, eh Completamente Coño Cuando dejas de vapear Mañana seguramente Seguramente no garantizado mañana O cuando digan la fecha del próximo partido Como tienes tanta energía para los streams Eh Cocaína O sea Coca-Cola quería decir No toméis drogas, chicos No compréis drogas Haceros streamers Y las darán gratis A ver Eh Voy a encender Voy a dormir ya Creo que ya cuenta como noche, ¿no? Ahí está Eh, vale Haz fuego que estás mojadita Y tengo mazo de hambre ahora Por alguna razón Si se moja el pescado ¿Puedo cocinar? A ver Cuidado no te quemes como antes Ahí R, R, ahí R, R Vale, esto es para mantener el fuego vivo Me dejo Me dejo Me dejo El 28 sale el rewind Tengo ganas de verlo Aunque yo este año Aunque yo este año no salgo Ya está ¿Está comestible esto ya o no? ¿Por qué se ha apagado? Todo mal Más hojas Necesito algo Ah, vale, vale Hay que avivarlo ¿O no? Tú, este pescado Está tieso, eh Esto no se puede comer Creo que esto no se puede comer No, Ale Alec me invitó Pero le dije que este año No estaba motivado para salir O sea, no es No hay nada de salseo Lo siento Canales de salseo No hay No de chicha Es solo eso Por partes Hostias Se usa con el mechero Oh No sé qué hacer No sé qué hacer, la verdad ¿Qué hago? Voy a por mi hijo ya Es que no sé Es que tengo que hacerme armas Tengo que esperar a que pasen cosas, ¿no? Porque ahora mismo ¿Cómo lleno este agua En la olla Para bebérmela? Ve a por la katana Si me decides dónde está Voy a por ella Ah, ese agua es potable Vale Vale, pues nada Vamos a explorar, chicos Me he motivado Vamos a la cueva Fuck it Ya lo tengo todo Ya tengo una casa Ya tengo trampas Tengo cosas para reparar Toca ponerse los calzoncillos Y salir A investigar Por nuestro hijo Por nuestro hijo Esto creo que significa que Me han marcado la zona Me la suda que vengan Juego con todos I don't give a fuck, bitch Ahí hay uno A este cabrón lo voy a matar Te lo digo Te lo digo Ven aquí, cabrón Te veo Te veo, no, te veo Iba a decir Te viste Y al final he cambiado Y mi cerebro ha dicho Te veo Ajá Hola, buenas Ah, que sois dos Qué majos Qué majos Venid aquí Uh, se queda la música Vení Venite, Diego Veníte Uh, pero cuántos sois Sois tres Ajá Sí, seguro Cuéntame más Cuéntame más Cuéntame más Cuéntame más Alguien más Quiere Venid Venid a por mí Yo a vuestro compa Me lo llevo Me la suda Si queréis pelea Venís Venís Si saltas Y corre Vas más rápido Y pierdes Nuestra mina Cuéntame más Cuéntame más Cuéntame más Pero igual, ¿no? No Uh 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 Vale, ¿cómo lo quemamos, gente? ¿Cómo lo quemamos? ¿Es una hoguera normal o qué? ¿Es una hoguera? ¿En una fogata también se puede? ¿En una fogata también se puede o no? ¿Sí? Es que es más fácil, creo, esto que lo otro. Push it to the limit. Pues lo quemó... Lo quemó el de dentro y ya está, ¿no? Me da igual. Que mi casa huela a caníbal quemado. ¿Qué, qué, qué? Sí, sí. 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 Y con esto, ¿qué hago el torso? Bueno, me hará compañía. Por las noches. Ahí está. Divino. Ah, lo tiró encima del fuego, tal cual. Push it to the limit, chica, chica. ¡Uh! ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué ardan los billetes? ¿Qué ardan? Usa los huesos que te da, vale. Pero tiene que cocinarse el todo, ¿no? ¿Hay un vidrio de la katana? Vale. Sí, si me lo pasas ahorita, agradezco. Tengo que tirar el cuerpo entero en la hoguera para tal. Espérate. Ya se puede comer esto, ¿eh? Mmm. Qué rico. A ver. Ah. 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 Ahí está. Ya estoy lleno. Que vengan ahora, que vengan. A ver. ¿Se me ha desbloqueado algo nuevo para craftear? Push it to the limit, chica, chica. No se me ha desbloqueado nada, tío. O a lo mejor es que, a ver. Si ahora hago así, me salen más opciones. No. Es el cuerpo entero. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué hace, garita? A ver. Push it to the limit, chica. Y el hueso, y ya está, ¿no? Venga, vamos. Vamos de caza, vamos de caza. Ah, que, claro, tengo el arco y no lo he usado, ¿eh? Y muchas flechas. Let's go. ¿Le puedo poner una mira al arco o algo? Ah, la partida solo la puedo guardar ahí dentro. No sé, no tiene auto guardado. Sí, ¿no? Hay un arco compuesto con mira. ¡Oh! Prende las flechas. ¡Oh! Vale. Voy a guardar. Sí, llevaba mucho sin... Hola. ¿Se ha guardado bien? 12 y 19. Sí, vale, está bien. Arregla la trampa. Es verdad, el palo, tú. ¿Hay uno muerto? Si hay una cadávera, ¿significa que alguien ha muerto aquí? Se habrán llevado su cuerpo. Se habrán llevado su cuerpo. Si combina las flechas con telas, son flechas con fuego. Pues me renta eso, ¿eh? Vamos a buscar alguna cueva, gente. Luego miro lo de la katana. ¡Ay, Molotov! No tengo alcohol ya. Me lo bebí. Porque soy un borracho, tío. Vale, al siguiente que me encuentre lo voy a matar. Me lo voy a llevar a casa y lo voy a quemar con el cuerpo entero. O sea, voy a tirar el cuerpo entero. Y me lo voy a comer. Rubius Damer. En efecto. ¿Eso qué es? Salvia, ¿no? ¡Pum! Ah, no, esto es para... Vale, para mancharme. Quiero ir a un sitio a ver si marqué antes. Vale, esto... Eso es mi casa, es donde estuve antes. Vale, pues voy en dirección completamente contraria, ¿vale? El pequeño Timmy está... Mira, a mí me la suda ya, pequeño Timmy. Yo solo he venido aquí ahora a asesinar y a comerme caníbales. O sea, ese es mi objetivo. El pequeño Timmy se las puede arreglar él solo. Fui un bien padre y le enseñé a sobrevivir. Si no he aprendido nada, es su culpa. Uh, ¿esto qué es? Cajas. Que son trampas para conejos esto. Hmm, vale. A ver si atino con la puntería. ¡Oh! Vale, no es tan difícil, ¿eh? Claro, de cerca sí que es fácil, pero de lejos será más complicado seguramente. ¿Esto qué es? ¿Marihuanas? No. Pushé to the limit, chica, chica. ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Oh, lo de la nieve! O sea, que esta es una zona completamente nueva, ¿no? Pero claro, será difícil ir. Tendré que ir con armadura buena y eso, ¿no? Supongo. Vale, eh, campamento, Crusty. Campamento, Crusty. Vamos a ver si hay una cueva por aquí. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de ver cueva. ¿No? Es una hoguera esto, no es una cueva. A ver. ¿Qué suena? He escuchado algo, ¿eh? He escuchado como pasos o algo. Porque me están vigilando, chicos. Refresco obtenido, ok. Cadáveres. En las carpas hay cuevas. Una cama aquí. Interesting. Interesting. En las carpas hay cuevas, pero en estas no, ¿no? Aquí no veo nada, ¿eh? Ah, ah. La entrada de la cueva tiene que estar en otro sitio. ¿Cueva ahí? ¿Dónde, chicos? I don't see it. Marcalo, Rube. A ver, el mapa, un segundo. No, el mapa ya me dice que en el campamento que ahora estoy hay un... Un esto, no hace falta marcarlo. ¿Dónde decís que hay...? Esto es encima. La roca. Ajá. Ok. Vamos allá. Uy. Ajá. Vale, esto ya es otra cosa. A ver... A ver... Ola, tú es gigante. Este es gigante. ¿Cuánto jugarás al Chuchu Charles? Lo jugamos el otro día. Entero. Fue cortito, pero intenso. Aquí es donde está la katana. ¿Puedo usar esto? Vale, sí. Voy a llevar la antorcha y arco a la vez. ¿Esto es para guardar? Vale, voy a guardar por si acaso. Con una a dos. ¿Qué? Parece una estructura, ¿no? No puedo ponerme el arco en un botón. En plan tipo uno, dos... ¿Es posible eso? Dinamita, de puta madre. Ah, no, bengalas. Hostia, unas bengalas aquí a lo mejor vienen de puta madre, ¿eh? ¿Dónde las tengo? Aquí. Activa la... No, no me sale el botón. Júntalo con la mochila. Ah. O sea, si hago... Ah. Si combino esto con esto... Combinar. Y lo pongo en el uno. ¡Hala! Vale, vale, vale. Hostia, si me puedo poner esto en el dos. Hostia. Dos. Vale. Y en el tres... Bueno, en el tres ya está el hacha, así que está bien. Vale. Uno. Dos. Tres. Y me faltan los cuatro que van a ser las bengalas. Perfecto. Perfecto. Tengo medicinas, ¿eh? Por si se lía. ¿Cómo coño enciendo las bengalas, tío? ¿Cómo cojones las enciendo? Ah, clic derecho Vale, fuck Coño, vale Me sirve El mechero este es Jesucristo, eh Me está durando la vida, tío Joder, justo se va a apagar ahora porque tengo que bajar por aquí ¿Puedo coger la bengala y tirarla otra vez? No Push it to the limit Tengo un rabo, no es normal Me mide un centímetro Hay una gorda Y hay un hippie No 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 ¿Qué haces? Ola What? ¿Por qué lanzo las fechas tan jodidamente mal, tío? Vale, es tontísimo Creo que está ciego, eh Solo seguía por el... ¡Ay! ¡Ay! Está enfadado No, ha enfadado al otro, tío Ha despertado al otro Mierda, coño Mierda, coño ¿Qué pasa con las fechas de mierda? Que no tengo No tengo palos ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? ¿He muerto? Ahora ya he muerto del todo, ¿no? ¡Hostia puta! Vale, 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 vale Vale, a ver Puedo continuar, ¿no? Vale, menos mal Menos mal Vale, tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Podemos subir a por más Por más flechas, ¿vale? A por más palos Y hacernos flechas de fuego O ir a lo jodidamente loco Y usar dinamita Yo creo que lo de la dinamita renta más Así que Xolo Xolo, veruda Se me ha guardado Ay, no, no se me ha guardado Lo de esto Uno Ahora esto con Dinamita Combinar dos Tres Y cuatro Las vitaminas Cuatro Listo Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Hostia, laca y mechero También es buena, ¿eh? Uh Uh Podría, podría A lo mejor el fuego Les espanta, ¿eh? Tendría sentido O no sé por qué Tendría sentido, pero Ven aquí Foca Foca Encendemos otra por si acaso Oba Explote, 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 explote Mierda Ah, fuck, fuck, fuck Laka 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 laka. Me la juego me la juego, me la suda. ¡Nzać! ¡Kentucky flight checker hijo de puta! Me cago en tu puta Hijo de puta Hostias Cuatro, cuatro, come, come, come Me piro, me piro ¿Por qué de repente hay tanto silencio, tío? Puto mal rollo, loco Mierda, no, no te apagues ahora, no te apagues ahora No te apagues ahora Esto hay que reventarlo con dinamita, eh, me da a mí Eh, justo Justo ¿Lo puedo colocar aquí o...? ¿Más? No me jodas que no me queda más No me queda más dinamita ¡Qué putada! Fuck Vale, puedo... Puedo hacer una cosa, eh, puedo hacer una cosa Puedo hacer una cosa O cargo la partida ¿Me decís que hay más? Si me decís que hay más atrás Pillo, pero si no Puedo cargar partida No usar dinamita con estos gilipollas Eh... Y... Y venirme aquí directamente, ¿sabes? Craftea bomba No tengo para craftearla, tío Datis de putada mía Se ha muerto este gilipollas Vale El pollo humano también se ha muerto Se han muerto los dos De puta madre De puta madre, gente Don't be afraid Just believe No tengas miedo, solo cree Vale, ¿y esto? ¿Pintura? ¿Para pintar mi casa o qué? Nice Vale, el pollo este ha muerto también ¿Eh? Oh, no, lo estoy abriendo ¿Qué? Cajas A ver, dinamita aquí Vale, vale, no puedo llevar más No puedo llevar más No puedo llevar más Beneath the limestone Forgot Ah, lo que le he cogido es la armadura A ver Armadura espantosa ¡Oh! ¡Qué guapo! Mira el brazo, tú Vale, vale, vale Esto hará que no me peguen Porque piensan que soy un alfa, ¿o qué? ¿Esto es algo? Vale Vale Vale, ahora Estaba por culo Tres Tres Vale Vale, parece ser que hay más gorditos aquí, ¿eh? A ver La pintura hace que piensen que eres uno de ellos y no te atacan En serio Una polla Es que la pintura... ¿Dónde está? ¿Dónde que no está? Ah Ah, la llevo puesta ya Ah, vale, vale, vale Ah O sea, espérate Si paso ¡Oh! ¡Me tienen miedo! Me rezan ¿Qué dices? No los voy a matar Si me tienen miedo, no los voy a matar ¿Y esto qué es? No, no, no me voy a cambiar de armadura ni de coña Vamos Teniendo esto ¿Por qué me atacan ahora? Ah, porque me han visto con un hacha ¿O qué? No entendí Es como que su cerebro no comprende qué está pasando ¡La cincuenta patas, tú! Hija de puta Esta sí que me reconoce Esta es la alfa de todas, creo Espérate, voy a acercarme No, ¿me va a pegar? ¿Me van a pegar? No, se quedan quietos, eh Se quedan quietos Me respetan Me respetan Me respetan ¡La coñona! ¡Dios! Voy a con la coñona, eh No He tirado esto sin coño Explota, 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 explota ¡Dios! Sí, le he dado, le he dado Está negra, está negra, está negra Le he dado Le he dado, le he dado Mierda La aguanto la mano, eh La aguanto la mano un rato Tres Dos Me piro Me piro, me piro, me piro, me piro Me piro ¿Más dinamita? Ah No hay nada, no hay Vete, 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 vete Hostia puta, está lleno de bichos esto ¡Uh! No puedo correr mucho más, eh Voy a subir aquí Voy a mostrarles que soy el alfa Descanso, recupero esta mina No pueden subir Aquí puedo guardar partida, creo, eh Vale, espete Voy a hacer una cosa, chicos Voy a hacer una cosa Coge una bengala La tiro aquí Y desaparece Tócate la polla Tócate la polla, tío Ah, es porque hay agua, a lo mejor No te metes en el agua ¿Por qué no? 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 ¿Por qué no, cabrón? ¡Ah! No puede nadar, no puede nadar ¡Ay, se me limpia la pintura! Bueno, da igual Da igual Da igual, ¿no? O sea, tengo, tengo, tengo Tengo moras, pero no puedo abrir esto Es una luz La que hay a chuparla ya Pero me da miedo que se acabe, eh Creo que se va a acabar ya la laca Hijos de puta, tío Vale Voy rápidamente a subir Laca, 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 laca Hijos de puta, me vais a comer la polla Todos, cabrones Bueno, esto está jodido ¿Puedo guardar aquí? Se me ha acabado Se me ha acabado Guarda partida Ramona 3 Nada por culo Tiene que haber una salida al otro lado, eh No tiene sentido, si no ¿Ves? 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 No, ¿qué pasa? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué es más alto esto, tú? Ay, ay, ay Hipotermia incoming Reloj Reloj para cero bombas Corre, 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 corre Que les jodan 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 Mierda, no te pares Aquí viene, aquí viene, aquí viene Corre, corre, corre Prende, hacha el fuego Y te quitas el frío Buena esa, buena esa, buena esa Buena esa, güey Buena esa, güey Y además les asustará, ¿no? Como no sé si es buena Vale, son tontísimos No, 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 no son No hay nada aquí Ah, ya se me ha gastado Espérate Están corriendo ahí como monos, tío Mírales, mírales Joder, qué rápido se me gasta esto, ¿no? Vale Tu-tu-bam, tu-tu-bam Necesito comer algo, ¿eh? Chocolatinas Nice Nice, nice, nice Joder Tienes mucha saca en encima Lávate para evitar infecciones Coño Eh, agua Aquí puedo lavar Cuenta como lavación No, no cuenta Literalmente injugable ¡Joder, puta! ¡Fuera, coño! Voy a poner fuego Voy a poner fuego rápidamente a esto Y ели,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el,el survivalist Manda un logro ¿Y esto? Ábrete, joder ¡Vamos! Había dos caminos, eh, gente Había dos caminos Coño La gorda, la gorda Voy a investigar esto primero Atrás Animal de granja Atrás Tres cadáveres Se me ha quitado la armadura De la mierda esta, en serio, tío No me jodas Fuck Bajo ¿Veis que baje? Va a hacer armadura de hueso Ah, qué buena Claro, pero ¿Cómo? ¿Los quemo? ¿Dónde? Ah, puedo hacer un hogar aquí Pues no sé si voy a tener materiales, eh Ni de coña, creo yo Ni de coña, gente Creo que piedras Lo máximo que puedo llevar son cinco, ¿ves? Tengo palos Puedo hacer una basica, sí Pero con esto los puedo quemar Lo tiro encima, ya está Oh A todos juntos ¡Qué arda! ¡Qué arda! ¡Qué arda! ¡Qué arda! ¡Dios! No bajes ¿Por qué no? Creo que voy a buscar antes un save De todas formas, eh Un sitio para guardar Antes de bajar Porque si no, F Ahí están 50 huesos Del primer cadáver Vale ¡Buf! Ya no puedo ni llevar más huesos, tío A lo mejor flechas me puedo hacer ahora A ver, ¿qué me puedo hacer con esto? Armadura de hueso ¿Qué es eso? Tela Lanza mejorada ¿Qué es eso, gente? Ah, sí Sí que es tela, sí Oh Oh ¿Y cómo me equipo esto? Ah Ajá Ajá Y la lanza mejorada También me puedo hacer Lanza mejorada Con tres de hueso Una lanza No Claro, pero es que no No me he hecho ninguna lanza todavía ¿Cómo coño se hace la lanza normal? Gente A dos palos Entonces es esta No Dos palos hice antes Y es esta Es un palo mejorado La lanza con dos palos A ver Lanza débil Pero ¿Y entonces esto qué coño es? Palo mejorado Yo no tenía una lanza Vale Entonces hago esto Esto Y esto Y esto ¿Es así? Espérate Lanza mejorada Sí, efectivamente Oh Oh Unga, 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 unga Puta madre, gente Vale, voy a subir Antes de bajar subo, ¿vale? Hay que recordar que aquí tenemos cositas Ah, puedo hacer más armadura Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Se estaquea? ¿What? Ah, mira, sí Tengo dos de armadura ahora Lol 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 Vale, ya está Pues tres armaduras tengo impuestas encima ahora, ¿eh? Ice 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 Peppa y agua para la seca Tutilimundi en pastilla Eh, la disputa Necesito comeuda Yikes Tendría que, vale, para el siguiente cadáver Porro, tengo pescado, ¿eh? Podría hacer el pescadito Hacer el pescado antes de bajar Uy O sea, antes de subir Pescadito frito Boquerones, calamare Ole, ole Vale, a ver Pau Uno, dos Con dos Voy de sobra, creo Me avisa, ¿no? De cuando está hecho Me sale el El Pac-Man Estará bajo la katana, tío La cosa es Me daría rabia subir Y después no poder volver a bajar, ¿sabes? Porque quiero ir ahí Es que algunos me dicen que bajar es suicidio Pero otros dicen que renta muchísimo Bueno, ya estoy lleno Dejo el pescadito ese No lo puedo coger, ¿no? No Solo espero que me haya rentado venir hasta aquí A lo mejor está mi hijo aquí, ¿sabes? Imagine ¡Ah! ¿Quién me ha mandado un beso, tío? ¡Ah! ¡Es un... Urciélago! ¿He vuelto atrás? No, estoy coño... Me cago en... Tío, hay muchos caminos Ya me estoy perdiendo, tío Vale, guardar Bien, 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 bien Ah, no puedo guardar Tócate la polla Ah, sí, sí que puedo Bien, 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 bien Guardo aquí, entonces Guardo aquí VHS obtenido What? What? Tío, tío, pero estas cuevas no son infinitas, loco Ah, tengo un mapa de la cueva ¿Y esto? ¡Oh! La salida Hostitas Vale, vete Uh, se me peta ¿Hay algo para coger? Vale, alcohol Me puedo hacer un molotov con eso, eh Si veo que se me complican las cosas Lávate en el mar ¿Para qué sirve lavarse, gente? En verdad Para que no atraerle sexualmente Esto Esto no sé si es donde estaba antes O no, tío Resulta como súper familiar esto Hmm Listo fuego, tío Nada, voy a intentar bajar a donde estaba, eh La zona es difícil esa Después subo, después bajo por ahí Lo tengo todo planeado, chicos Lo tengo tuti planeati Si duermo con una hoguera, ¿qué pasa? Oh, se han regenerado los palos Tiene palos Vale Ah, estoy limpio, eh No tengo ahora esa hambre Eh, que me voy a poner un pescado aquí, la verdad Te vuelves hippie si no te lavas Tienes un pescado abajo Eso estará más Quemado ya A ver si me hace este ya, tío Voy a bajar Es que hay dos caminos Yo creo que esto O sea, es la misma cueva Pero no sé si Pac-Man Vale, vámonos No hay tiempo que perder, chicos Barabim Barabam Barabum Vamos primero a la zona Difícil Y después ¡Ay! ¡Conco! Hay dos caminos aquí, eh Acabo de ver dos caminos, ¿o qué? Ah, no Debería haber guardado para ir a tener la comida y todo eso, ¿sabes? Pero bueno A la juego, gente No me van a matar Soy buenísimo Soy buenísimo Tengo ángulo, tío ¡Oh! ¡Ah! Voy a intentar hacerla con fuego ¿Vale? Una flecha con fuego ¡Ah! ¡Ah! tendiendo a subir pobesito, pobesito, no puede pobesito, pobesito, no puede no muere todavía, en serio no, que putada, tío creo que es la última que me queda vamos cabrón, muérete tío ¿se ha comido una manzana noche o qué? ¿qué haces? ¿animal de granja? ¿qué? ¿qué? vale, ¡ha muerto! ¡Woohoo! ¡Let's go! ¡Gay! da mis flechas, cabrón y dame tu piel también, hijo de puta venga, crack ahora que tontito ahora que tontito tiene que haber más por aquí, ¿no? más flechas babies ¿qué coño? ¡Oh! ¡Una cámara! para ¿a qué coño? ahí no cabe una cinta VHS ¿a qué cojones servirá esto, tío? momento ootlas, tío va por culo vaya, había algo la piel del homúnculo es una armadura a lo mejor no puedo craftear algo con ella, eh a lo mejor si lo combino con huesos puedo hacerla ah, es igual que la otra ¿ves? pero no me deja craftearla con nada de momento no la voy a usar, la voy a guardar ¿eso es todo? ¿en serio? ¿he bajado aquí por una cámara de mierda? a ver espérate voy a mirar voy a mirar cámara de vídeo ah, vale son VHS pequeños vale, puedo ver vídeos aquí, eh ojo vale personas en un helicóptero se ha visto un edificio gigantesco ¿esto es la isla? este, que guapo parece el hoste esto, eh y yo hazte un epic vlog sí, ahora voy voy a por la catara no sé dónde está la gente voy a ir ahora por abajo y veamos y encontramos la tarjeta baja ¿qué tarjeta, niños? ¿qué tarjeta, niños? lucha, bien oh, ¿qué tarjeta? ¿qué tarjeta? ¡da, el barco! ¡el barco! ¡el barco! ¡el barco! ¡tru! tru, 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 tru vamos bien, jate que sí, que sí vale, vamos a subir guardamos partida bajamos por el otro lado hay, o sea bajar por el otro lado renta ¿hay algo que realmente me merezca la pena o es perder el tiempo? sí, renta vale normal, ya no hay un puto murciélago aquí, tío guardamos guau, 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 guau deberías ir a por la katana es muy fácil de obtener ya, I know, I know pero es que nos hemos metido en esta cueva, macho y nos salimos nos salimos ¿cómo coño sobrevivió? ¿ropajes nuevos? ah chocolate sí vale, no hay nada aquí vente this is bullshit my friend dinero guau ¿a ti qué te ha pasado, macho? hostia, te han partido por la mitad ya me jodería estalactitas no hay nada más vale, vale, vale pues creo que ¿soy yo haciendo ese ruido? mapa por si acaso a ver, el mapa dicen no, no, no he mirado dentro de la cueva oh, sí joder todo eso es ah, no, claro, claro no, vale, vale entiendo esto es el mapa en general, vale y ahora es la zona subterránea obviamente hay más cuevas pero están por todo el mapa creo antes de que entraras al agua había una puerta de madera pero por ahí se entré, ¿no? o era chat hay algo más en esta cueva que rente o sea, literal creo que lo he visto todo ya creo que lo he visto todo ya no, no pues vámonos tenemos lo importante tenemos lo importante que es la es la estatua y coño, que salimos en mi casa ah, no pensaba que era vale, ahí es donde tenemos que ir en algún momento de nuestra vida vale, tenemos que ir para nuestra casa ir al barco y a chuparla junta con hojas la armadura ¿por qué? ajá peje de lagarto claro, en verdad tengo una lanza de puta madre y no la estoy usando porque soy gilipollas vale, voy a hacer una cosa, chicos voy a sí sí barabim barabam barabum ¿dónde la dinamita? ahí está vale, más placas bases no sé quién coño ha hecho un pedido enorme de placas bases pero aquí está zahara uh, esto me lo puedo poner en mi casa, tío hace cristalera ahora hago aquí abajo no aquí me voy a mojar y voy a tener hipotermia terrible para acabarse creo que ya no puedo llevar más vale, vámonos a casa vámonos a casa let's go home let's get home chica para donde todo tú ya tengo joder, ya me estoy cansando otra vez, tío no hay algo que me haga no gastar tanta estamina ¿cómo puedo meter una pila por el culo? me muero de frío y me la suda me chupa tres huevos morirme de frío la verdad es que no así que voy a encender esto voy a encender esto árbol sagrado árbol sagrado árbol sagrado tiene que haber aquí movida, ¿no? atrás va a mí soy un peligro para esta comunidad ¿sbite? fuck it ¿quién edita pistolas? yo no yo no muchas gracias Diego Flux coño Vinci Javier Ibi Reinen Detrox Gamis El Sam Dani Furi Luis Genov Jesús Ignacio Zegian CSG Doug Benicio Scarula Denama Stead Morrigan Chebaje muchas gracias chicos Javsulder Daniel Isa Butero Fubuki Jesuisin push it to the limit chica 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 no me dejad dormir todavía aguardar push it push it push it push it to the limit push it push it push it to the limit push it push it push it to the limit este mechero este mechero es giga tío habéis visto lo que aguanta cinco o seis una semana entera tío de estar encendiéndola y sigue aguantando joder push it to the limit push it push it push it push it push it ay ay que empape que empape ah mi hijo claro casi se me olvidaba a ver espérate un momento vamos a ver si hay alguna misión nueva aquí explora la cueva de la catarata hecho es que solo me pone en cuenta Timmy se me ha desbloqueado ya las mierdas caníbales no todavía no se como coño desbloquearlo tío mierda de este de craftear los totems es que no me sigue saliendo lo mismo no puedo hacer nada Timmy está de eje para ir a la nieve perdón para ir a la nieve necesito una armadura especial o puedo ir con antorchitas y ya está es verdad usar la tarjeta del barco se había olvidado push it to the limit mira tus estadísticas tenéis que estar loco para hacer esas cosas así ah vale tengo que tener como un nivel de locura de por mil a ver hidratación saciedad salud energía vigor gordura 85% vale o sea que tendré que comerme a muchos humanos para que esto llegue a cero y poder hacer locuras ¿no? no es la del barco la tarjeta no yo creo que va a ser para entrar al edificio ese que hemos visto antes sep 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 tenemos cueva sobo me voy a ir a la cueva llamada cama push it to the limit chica chica chica